Estamos culminando ahora el celebramiento de instituciones en toda la provincia que va a ser presentado ante el Ministerio y solicitando una pronta respuesta al respecto. En el tema salarial, ¿cómo lo vienen trabajando con el gobierno, teniendo en cuenta que falta poco para el inicio de clases? Estábamos esperando en la última reunión de paritarias, nos habían dicho que no íbamos a reunir el 15 de febrero. Estamos esperando que nos convoquen. Ya se conoció el índice de enero, que arrojó 3.9, y bueno, estamos esperando la convocatoria nomás. ¿Hay un número que maneja TECA o la intersindical docente para pedir en cuanto a incremento salarial? No, no, solamente hay un único número que es la realidad de la inflación del año pasado, que es de 50.90. Entonces queremos ver realmente con los secretarios de cada seccional, cuál será nuestra propuesta llevada al gobierno. ¿El objetivo es comenzar las clases ya con negociado el incremento salarial para este año? Primeramente tenemos que tener en cuenta una cosa, los docentes quieren inicio de clase, pero si las escuelas no están en condiciones, eso se va a ver opacado. Y por otro lado, el tema del acuerdo salarial también. ¿En cuanto al tema edilicio de las escuelas, ¿lo conversan con las autoridades de educación? Nosotros tenemos una charla, podríamos decir, buena con la ministra, así que, bueno, cálculo que irán a llegar. La verdad que tuvieron dos años en arreglar las escuelas, entonces no sé por qué ahora en estos últimos 15 días están a full. ¡Gracias!